Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente yo te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y aquí te esperaré, mija Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente yo te estoy queriendo No olvides No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente yo te estoy queriendo Como solamente yo te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres No olvides Si No olvides Compárt Si